Hola chicas, hola, hola Este video se trata de Todo sobre mi cabello Este, nada Se trata todo sobre mi cabello Yo les voy a estar hablando De los suplementos que yo tomo La cual no han cambiado en nada Y las cosas nuevas que hago Este, nada, voy a empezar por decirles Que Una de las cosas más importantes para que el pelo le crezca Se vea No que se vea Que esté Súper, súper, súper healthy Para que el pelo se vea súper saludable Tienen que tomar mucha agua Mucha Yo tomo sobre 75 onzas de agua diaria So Eso ayuda a que el pelo crezca Dos No me plancho el pelo Ni me le paso blobel Al menos Que vaya a salir Y ni eso Eso es como Yo diría que eso es Como un lifestyle Si quieres que tu pelo crezca Ahora me lo estoy tirando mucho Porque el pelo mío está Bastante largo Like Bastante ahí Yo les voy a mostrar ahorita Está bastante largo Yo les voy a poner una foto Por aquí O al final del video Para que vean Este Que tan largo está Desde la última vez que le hice el video Todavía sigo tomando las biotins Que no las tengo aquí en la mano Porque se me olvidaron Le voy a poner una foto al final del video también Yo Dejé de utilizar el shampoo de cebolla No sé por qué Pero dejé de usar ¿Qué más tengo que decirle? Yo misma me corto el pelo So Yo no voy al beauty Yo no hago absolutamente nada de eso Al menos que quiera Cambiarme el estilo Del recorte Y cuando me refiero a eso Mi pelo está cortado en una vez So Si yo quiero cambiarle eso Pues voy Y me lo corto Por una profesional Pero Si me lo quiero dejar así Pues No voy en lo absoluto Me lo corto yo misma Este Otra cosa es que Yo no me lavo el pelo Todos los días Me lo lavo un día sí Un día no O si no Me lo lavo Me lo lavo Un día sí Dos días no Dependiendo Cuando me lo Cuando yo me Me lavo el cabello Y me voy a sacar El acondicionador No utilizo Aquí le voy a mostrar Un acondicionador Pero yo lo dejé de usar Porque La manera que lo estoy haciendo Ahora Me funciona Super bien Y Utilizo Un Un Acondicionador Profundo Un deep conditioner Este Y cuando me lo remuevo Del cabello Pues lo remuevo Con agua Bastante fría Lo que yo suelo hacer Es que yo Me lavo el cabello Bla 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 Bongo el acondicionador Me salgo de la ducha Y después Para bañarme con agua Tan fría En este frío Que está haciendo Pues Este vez Me lo lavo Con esa agua Bastante fría Lo que hace eso Es que cieja Los capilares del pelo Para que el pelo Pues Se vea Smooth Y trátenlo Para que ustedes vean Enjuáguese en el pelo Con agua caliente Un día Y enjuáguese en el pelo Otro día Con agua fría Y van a ver la diferencia Porque el agua caliente Lo que hace es que Abre las puntas Entonces Por eso es bueno Que te laves el pelo Con agua caliente Te ponga Los acondicionadores Lo que ustedes les gustan Porque Es cuestión de preferencia Yo prefiero utilizar Un tratamiento Intenso De acondicionador En vez de usar Un acondicionador normal Entonces Ya cuando Te vas a quitar Ese acondicionador Intenso Pues lo haces Con agua fría Porque así Pues cieja Las puntas Y los capilares Y todas esas cuestiones Yo De antemano Les dejo saber Que yo no soy Ninguna cosmetóloga Yo estudié cosmetología Nunca lo terminé No tengo licencia De eso Pero sé Lo suficiente Que me trabaje A mi estilo de vida Y a mi estilo de pelo Ahora Les voy a mostrar Los champuses Que yo he estado Utilizando Y son los champuses De Garnier Los del pomito Anaranjado Y esto Dicen Y esto Prometen Borrar El daño Del pelo Y A mi me gusta No me gusta mucho El acondicionador Pero ya lo tengo Y lo tengo que usar Y lo uso mucho En la arena También Este Los acondicionadores Profundos Que utilizo En el pelo Pues es el de Garnier Estos dos Y cuando no utilizo Estos dos Utilizo este Que esto es Mi Holy Grill Yo juro por esto Lo mejor de 10 pesos Que puedas invertir Esto sale En 8.49 En Sally Con la tarjeta Este Cuando quiero darme Ese tratamiento Súper intenso Pues me echo Esto Con esto Con aceite de coco Me lo dejo Toda la noche Y Todo el día Hasta que me vaya a bañar El próximo día Entonces Este Las cosas Que me dejo En el cabello O que me Me pongo En el cabello Este Son Estas Cuatro Productos Creo que si Si Es este Que es de la Misma línea De Garnier Me encanta El olor de esto Si no me quiero Echar ese Me pongo este Cuando yo no me voy a hacer Absolutamente nada En el pelo Que me lo voy a tirar En un moño Y se acabó Pues me pongo esto Y esto es Un éxito Total Este es el Pantene Pantene Overnight Miracle Eso lo pueden conseguir En Walmart Todas estas cosas Todos los champujillos Eso lo pueden conseguir En Walmart Menos Los de Lo de Argan oil Cuando quiero darle Como que ese Tratamiento Un poco Para que el pelo Este Cuando yo sea Que yo me voy a Estirar el pelo O me lo voy a dejar Suelto Aunque no Me lo voy a Estirar Me aplico Este spray Treatment De Argan oil También Y esto Promete Este Darle Este brillo Instantáneo Suavizarlo Controlar La Que no se vea Pajoso Protege El color Del cabello Y no tiene alcohol Eso es un éxito total Y obviamente Las gotitas Que siempre las utilizo Ahora Yo compré este producto Yo no lo he utilizado Ahora Solo quiero traer Por si acaso Ustedes Tienen el mismo Problema que yo tengo Y esto es Para el Cráneo Seco No lo he utilizado Pero Tengo el cráneo Bastante seco Solo pienso Usar Pronto Lo que Lo quería Tirar Ahí Este Una de las cosas Que tienen que Mantener en mente Y en cuenta Que es súper importante Que cuando O si ustedes Deciden Perdón Si ustedes deciden Cortarse el cabello En su caso Ustedes mismas Pues Deberían De usar Unas tijeras Que sean Destinadas Para cortar el cabello No para cortar Papel Si tú te cortas El cabello Con una tijera Que sea para cortar El papel Te estás Dañando El pelo No estás Haciendo Absolutamente Nada Yo No me peino Con un cepillo Gedular Me peino Con esto Cuando tengo El pelo Majado Cuando tengo El pelo Seco Pero este Es el cepillo Que yo utilizo Y he visto La diferencia Donde que me lo Compré Lo pueden Conseguir En Sally Se llama The Wet Brush Y a mi A mi me encanta De verdad Yo amo Esto Lo amo Me deja El pelo Así Así No sé Me lo deja Bien suavecito No No me le da Freeze Me encanta Disculpen Que estoy tosiendo No sé Creo que me estoy Informando También Este Truquitos Que les quiero dar De antemano Pueden darse cuenta Que no utilizo Tantos productos Como los que utilizaba Y que he mostrado En otros videos Este Cuando tú te vayas A pintar el pelo O No sé Yo lo he hecho Y yo no he visto Ninguna diferencia En el tono Del De De resultados Del color De pelo Y nada Yo me pongo El aceite de coco En el pelo De cráneo A punta Me doy El embaje De la vida Y los Lo mezclo Con Con el One and only Este Argan oil Yo Siempre trato De dejármelo Dos días Enteros En la cabeza Luego me pinto El cabello Y queda El pelo Precioso Aquí tienen El ejemplo Pelo hermoso Mentira Pero la verdad Que el pelo Queda bastante bien Mi pelo Estaba Quemado Chicle Cuando digo eso Ustedes saben Y pues yo misma Me lo voy cortando Poco a poco Espero de 3 a 4 semanas Me lo corto yo misma No tienes que cortarte tanto Tienes que cortarte Centímetros Nada Nada Este fuera de Oh my god Me tengo que cortar El pelo corto No le hagan caso A la beauty chin Que lo que le gusta Es cortar el pelo Sorry si eres beauty chin Pero la verdad A cada beauty chin Que yo voy Tienes el pelo Súper quemado Tienes que cortarte Como 3 pulgadas No cortame un poquito Cuando vienes a ver Sales con el pelo aquí No Perdónenme De verdad Otra cosa Antes de enseñarle El pelo Bueno El alcohol Y antes de enseñarle La plancha que utilizo Como me lo corto Tijeras Peinillas Etc Cuando ustedes Se salgan de la bañera Esto lo tengo que mencionar Cuando ustedes Se laven el pelo Y quieren que el pelo No le quede pajoso No le quede frizzy Ustedes nunca Se laven el pelo Así Le voy a decir La manera perfecta De lavarse el pelo Y esto es lo que me funciona a mi Todo Claro está Que no le puede funcionar A todo el mundo Pero yo le voy a decir Lo que me funciona a mi Lo que estoy mencionando aquí Porque me funciona a mi No significa Que le voy a trabajar A todo el mundo Yo He hecho mi shampoo Tengo el pelo Mojándome En la ducha Me salgo de la ducha O sea Como del agua Me lavo el pelo Nunca Oh Dios Nunca Haga esto Jamás No Se lo estás haciendo A parar Ok Dos Cuando te vayas a echar el acondicionador Échatelo De aquí Para abajo Ok Nunca hagas esto Nunca te traigas El acondicionador aquí Lo que eso va a hacer Es que el pelo Se te ponga Grasoso Súper rápido Se te va a quedar El flat Si tú eres una persona Que te gusta el cabello Flat Así Eso eres tú Pero si te gusta Como con volumen Y qué sé yo qué Pero no te lo sugiero Cuando salgas de Cuando te estás sacando el pelo No le hagas así A las puntas Porque las vas a esbaratar Pues solo coges la toalla Y las vas así Como que exprimiendo Poco a poco Eso es lo que yo hago Después me echo los productos Aquí Para abajo Aceite Tratamiento De aquí Para abajo Y después Cuando me lo estoy penando Con el cepillo Pues ya el producto Se distribuye Este En el cabello Y pues no tiene exceso Y todo eso Ya ok Con eso dicho Les voy a mostrar el cabello Este es mi cabello Me llega Aquí Por aquí ¿Se puede ver? Este Bueno Ahora Como yo estuve Ese recorte Me peiné el pelo Completamente Para arriba Cuando se vayan A hacer esto Hay un moño aquí Espérense Que les voy a mostrar Se traen Todo el cabello Por el frente Todo Cogen Y se hacen un moño Aquí al frente Así Y bueno Si tú quieres Que el pelo El alcohol del pelo Sea Más corto De lo que tú tienes Pues te lo dejas El moño Aquí pinchado ¿Verdad? Entonces Lo peinas Súper bien Para frente Así Te aseguras Que no tenga Ningún nudo Y preferible Con el pelo mojado Entonces Le das así Lo bajas Le das vuelta así Y cortas puntas ¿Me están entendiendo? Igual Lo hacen Para cada lado Así Y después Lo hacen así Para cada lado ¿Me están entendiendo? Ay ¿Dónde yo tendré Un pinche? Tenía uno en la mano Y se me cayó Bueno Vamos a A improvisar Ok Vamos a pretender Hola Esto es un nuevo look Oh wow I look so hot Anyway Bueno Si quieren que El pelo le quede Más corto Del largo Se dejan El moño Ahí Pero Si quieren Que el corte Sea Se quede Igual de largo Ustedes lo jalan Así Le dan vuelta Así Y lo cortan Y lo hacen De cada lado Así Y van Y lo vuelven Así Así ¿Ves? Que está todo Anivelado Entonces Lo dejan Caer para atrás Entonces Cogen Y lo parten Por la mitad Y todo depende De cuántas capas Tú quieras En el cabello Porque si lo quieres No quieres No quieres Muchas capas Pues ya Lo dejas Así Pero si quieres Más tapa Pues coge Lo doblas Hasta Por la mitad Lo traes Al frente Y hacen Y hacen El mismo Procedimiento Otra vez Se aseguran Que no tengan Nudo Se hacen El moño Aquí Le dan Vuelta Lo cortan Para cada lado Dan vuelta Y así Sucesivamente Todo depende De cuántas capas Tú quieras En el cabello Ahora Yo soy como el gato Pego acá A botar pelo Tijeras que utilizo Estas son las tijeras Que yo siempre Utilizo Son de la marca Rusi A ver si se puede Lograr a ver ahí Y Esto ya Lo compré En TJ Maxx O en Seattle Y una de las dos Pero es para El cabello Entonces Siempre Me peino Con una peinilla Así O sea Si no tienes Un cepillo Así Peinilla Así Súper ancha Nunca te peines De la jaí A punta Siempre De punta A jaí Plancha Que yo utilizo Es La IPEC De Argan Oil Infusion O algo así ¿Qué se dice? Ahí tiene El liquidito Y cuando Yo cuando uso Este Esta Plancha Yo no uso Ningún Porque esto Tiene un serum Adentro Yo no uso Absolutamente Nada en el pelo Ninguna gota Nada Porque te quema El cabello Si tienes Esta plancha No utilices Ningún Ningún Este Ningún químico En el pelo Ningún químico Ninguna gotita Nada Solo te lavas el pelo Deja que se te seque Y pues te pasas La plancha No te sugiero Que te Te pase el plover Y la plancha A la misma vez Porque te vas a dañar El cabello So Si Y como les dije Y vuelvo a aclarar Yo no soy Cosmetóloga No soy profesional Son los Tips que yo He aprendido Durante todos estos años Que me he hecho el pelo Yo llevo Más de 10 años Haciéndome Mi propio pelo So Este Si Es cuestión de saber Cómo hacerlo Acostumbrarte Y si Ah Y siempre Para evitar Que si el pelo se parta Trata de no usar Las gomitas Que tienen Que tienen como que Este